Me contactaron de una fundación que se llama Vale la Pena Sin fines de lucro dedicada a la prevención del suicidio y coding en México No me canso de decirlo, yo he estado hundido en depresión He visto al pinche diablo a los ojos He pasado semanas triste poniéndome una máscara para salir hacia la sociedad Y sonreír y regresando a querer resguardarme He pasado momentos en los que lo único que he querido hacer es no salir Es como querer implotar y quieres desaparecer simplemente Pero todo eso es temporal Todo eso es temporal Y muchísimas veces el daño que sientes tú no lo causaste Y eso es importantísimo de recordar Muchas de las cosas que te afectan te las hicieron a ti Tú no las hiciste Tú no cometiste ese daño Por lo cual no tienes literalmente vela en ese entierro No tienes por qué cortarte No tienes por qué suicidarte Uno, porque tú no creaste ese daño Y dos, porque puedes salir adelante Si va a haber un dolor permanente Y si vas a ver otras vidas y vas a decir ¡Qué chingón! Platicamos un día que se nos atrasó el vuelo Es que tú sí vienes de una familia no quebrada Pero platicábamos con Memo, ¿te acuerdas? Estábamos en un Wings y decíamos ¿No te pasa que ves a otras familias? Y dices como ¿Qué? ¿Se puede? ¿Qué? ¿Ese papá está escuchando a sus hijos y se están riendo todos? ¡Guau! Algunos dos nos tocó así Y aquí estamos Y hay gente que le tocó peor Y hay gente que le tocó mejor Y así es Y la vida a veces es muy injusta Pero esa es la vida Y es algo Lleno de momentos aleatorios Si nos lo enseñó el 2020 Que tú quieres que tu camino Que Dios puso esto en mi camino Porque Y un bicho vino a demostrar que Esto es aleatorio Todo lo que sucede es aleatorio Las muertes Los triunfos Digo, está lo que tú trabajas Pero la mayoría de las cosas que nos suceden Son aleatorias Son una serie de coincidencias Si una serie de coincidencias Se juntaron para afectar tu vida No te la quites Demuéstrale que tú puedes crear las cosas positivas Con el tiempo Crear momentos positivos Porque nadie se va a morir Haciendo de esas cosas malas Algo chido Porque una de las personas más exitosas que conozco Es Mi Mi tío Jorge Y lo he dicho aquí varias veces Ese güey no venía de una familia completamente funcional ¿Sabes qué dijo? Voy a hacer Completamente lo opuesto Voy a demostrar Que puedo ser Que se puede hacer Que se puede hacer una familia funcional Que se puede hacer algo chido No voy a hablar de De hacer familias Ni nada Simplemente voy a hablar De Que si sientes muchísimo dolor Me lo dijo un compa Que En algún momento Estuvo a punto de suicidarse Me dijo Es que llega un momento En el que ya Estar el dolor Que piensas que la única salida Es esa Cuando estés en esa puerta Contacta a alguien Contacta No sientas pena Porque Así no mames Que por pena A hablar un tema Te nos fuiste Y Más adelante Te vas a estar perdiendo De un momento bien chingón Porque El suicidio no es algo Que nunca consideré Pero en la depresión Como que Pasaba un momentito Por la cabeza Y decía No porque Que tal que Sale de tour Otra vez Roxy Music Y ya no los vi we Que tal que Roger Waters Regresa con un mejor show Y yo ya no lo vi Claro Que tal que Voy a conocer Al amor de mi vida En pinches seis meses Y ya no me enteré Y de eso habla 22-22 La obra de Odín Duperón Que es una obra Contra el suicidio Vale la pena Por supuesto que vale la pena Llámale a un amigo Y Yo sé que se ha hecho Infinidad de veces Pero Llámale a un pinche amigo Y a veces Aunque no creas Que estás deprimido Si ves que alguien Te está contactando Es porque te está Llevando la mierda Y el dolor Se puede quedar aquí Pero cuando haces Que ese dolor salga Y sea un dolor Para otras personas Chale wey O sea uno Si lastimas a personas Con tus actos Está de la chingada Dos Si de repente Te quitas la vida La gente Que está a tu alrededor Porque va a haber Al menos una persona Que se preocupa por ti Va a decir Chingada ¿Por qué no me avisó wey? Claro ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué No me avisó? Y a un compas Se le han sucedido Dos cuates Y lo que me dice Es como ¿Por qué no wey? La de mil cosas Que hubiera yo podido decirle Sí o apoyarlo Muchas veces Esa máscara Que les digo Que muchas veces Me puse Hay que quitársela Y decir Me siento mal Me siento triste Y tengo estos motivos Para sentirme triste Como ser humano Muchas veces Eres vulnerable Y hay que aceptarlo Sí Y tratarlo Como debe de ser A lo mejor Enfrentándolo O tal vez Pidiendo una disculpa O algo así Exacto Pedir una disculpa Enfrentar la situación Levantarte Y ya no volver a hacer Las chingaderas Que a lo mejor estabas haciendo Sí o sea Si estás haciendo algo malo También Nada más dejar de hacerlas Y va a haber consecuencias Bueno va a haber consecuencias Pero creo que la muerte No es La salida más fácil Ni la más Coherente Para hacerlo La ansiedad llega Y la ansiedad Es querer estar En otro momento Te va a dar esa ansiedad Cuando hayas hecho cosas malas Porque vas a querer estar En otro momento Pero spoiler alert Ese momento es El momento en el que Quieres hacer algo positivo Y quieres hacer algo Por tu bien Y por el de los que te rodean Entonces Por ese momento Es que vale la pena Levantarse Decir ¿Sabes qué? Ya me di mis dos Tres días de llanto Acuérdense Tu alma ocupa lluvia Para crecer Dice Daniel ¿Quién? Sácalo 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 Y vas para arriba No te quites la vida Hay un chingo De cosas que hacer Las rolas del Camilo Están bien bonitas El Ed Maverick Canta precioso O sea Ese güey La ha pasado bien mal Y a partir de ahí Ha llorado en el escenario A partir de ahí Hace arte Hay un chingo De cosas bien bonitas Que hacer Está la playa Aunque no tengas lana Puedes llegar a la playa Haciendo pinche hitchhike Las películas de cerveza Han demostrado Que puedes ir De aventón Llegas a cualquier lado Y muchas veces También es El aceptar El entorno En el que estás Y a lo mejor Es cambiarlo Muchas veces Está en tu poder Cambiar ese entorno En el de nadie más Y es un proceso difícil Si es difícil Y duele mientras Si duele mientras Pero cuando llegas Al otro lado O cuando empiezas a ver Que estás llegando Al otro lado Dices A huevo Por esto lo empecé Pero no lo frenes Quitándote la vida Porque hay muchísimo Que vivir Y hay música Bien bonita Y ya estamos saliendo De la pandemia Entonces otra vez Ya vamos a poder salir A hacer cosas bien chingonas Y cuando fue La peste Hace 100 años Hubo una 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 Explosión Artística Posterior Cuando la gente Pudo salir Si te suiciaste La vas a perder Wey ¿Qué tal estará El nuevo disco De J Balvin? No lo vas a saber Si te suicidas Wey ¿Qué va a ser ahora Z Tangana? No lo vas a saber Si te suicidas Wey Exacto ¿Cómo va a estar La nueva temporada De la serie De Luis Miguel? No lo vas a ver Si te suicidas Wey La nueva de Rocky Les dije La serie de Rocky No lo vas a ver Si te suicidas Wey La precuela De Breaking Bad Que en la que sale Tony Dalton No lo vas a saber Si te suicidas Wey ¿Qué va a ser El coreano Que se llevó El Oscar A Mejor Película Por Parasite? ¿Qué va a ser Ese genio? ¿La próxima película De Guillermo del Toro? Te la vas a perder Por suicidarte Wey ¿Has pedaleado En el bosque De Chapultepec Con un amigo? ¿Metiendo Unas chelitas Escondidas No les digan Que se lo dijo El tío Richie? ¿Has hecho eso Wey? Y solamente Quedarte a ver Al cielo Y nomás Quedarte a ver Al cielo Y decir La vida es buena Te has comido Una hamburguesa Y le has subido El volumen A una rola Mientras vas En un coche Y dices La vida es buena Esas cosas Se pierden Si te guardas O si te matas Sal y vive Y le has subido Y le has subido